donde hemos sesionado entre los asambleístas, los concejales y la brigada parlamentaria y estuvo presente el presidente de nuestro estado plurinacional, el señor Juan Evo Morales Ayma. En aquella oportunidad, reconocemos que todas las autoridades estuvimos en esta sesión. Eso fue determinación del pleno del Consejo Municipal. Y la licenciada Rocío Pimentel estaba junto a nuestra primera autoridad, asimismo a nuestro gobernador. Pero ello hace de que los dirigentes departamentales le acusan a la licenciada Rocío Pimentel que tiene componendas políticas con los del MAS. Completamente. Ateriormente a ello, la licenciada Rocío Pimentel entró en el desfile que tuvimos en ACA programado, también junto a nuestro presidente, de la misma forma le acusan para manifestarle que tiene componendas con el MAS. Luego estuvimos entregando el mercado Tajarete. En el mercado Tajarete también estaba presente la licenciada Rocío Pimentel, nuestro presidente de nuestro estado plurinacional, el gobernador y nosotros como concejales. Pero en aquella oportunidad hace de que los dirigentes departamentales la manifiesten que la licenciada Rocío Pimentel tiene una componenda política con los del MAS. Completamente falso. Nosotros garantizamos que es falso esas acusaciones. Hemos hablado con la licenciada Rocío Pimentel, nos hemos reunido y ella nos ha manifestado que no tiene ningún compromiso. Además de ello, a través de esta participación en las diferentes actividades del 10 de febrero, el presidente de nuestro estado plurinacional le ha ofrecido distintos proyectos. Los dineros que está consiguiendo, los proyectos que está consiguiendo a través del presidente de nuestro estado plurinacional no es para la licenciada Rocío Pimentel ni para los concejales, es para el municipio de Oruro, para los horureños y horureñas quienes se van a beneficiar con estos proyectos que van a ir seguramente mejorando la imagen de nuestra ciudad.